Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia. La inspiración es un estímulo o lucidez repentina que podemos sentir por algo y que nos ayuda a fortalecer la creatividad, tener mayor claridad y que cualquier proyecto o idea se pueda emprender de la mejor manera. Si te quieres mantener ultra inspirado y no solo de manera repentina, quédate a ver este video. Ya que hoy en Estilocracia te presentamos los 5 mejores protocolos para conseguirlo. 1. Eres un artesano. Para producir resultados legendarios, tienes que tener gran energía e inspiración. No se trata de una sensación de dominio, sino de crear las cosas que quieres con un intenso propósito y la base de ese propósito no es más que la inspiración. El disfrutar lo que haces. El ponerse metas complejas. 2. El poder de la circulación. Claro, te preguntarás, ¿pero de dónde saco esa inspiración? Hoy, un gran valor en salir por ahí. Robin Sharma lo llama administrar caminando. Lo sea al salir de la oficina o de cualquier lugar, así que la mejor manera de tener inspiración es circulando alrededor del mundo. Conocer gente, paisajes, ciudades y formas nuevas provocan nuevas ideas y te contagia de gran vigor y energía. Así que si quieres inspirarte, sal. La caminata diaria por la naturaleza, ya sea escuchando alguna música, audiolibro o simplemente el entorno, actúa como un bosque creativo. No hay mucha gente y respiras aire libre, lo cual facilita el pensar de manera libre. Además, te sientes con una conexión increíble hacia la tierra, lo que te hace sentir pleno y agradecido, libre de miedo, temor o ansiedad y te hace inspirarte. Pensar en cosas positivas, en planes, en el presente y en tu capacidad. 4. Ritual nocturno al atardecer Otro de los protocolos es el ritual en el atardecer. Ver la puesta del sol nos conecta con toda la humanidad. Sucede todas las noches. Los psicólogos lo llaman fenómeno adaptación hedónica. Placer, porque la puesta de sol actúa en nuestro cerebro, se acostumbra, así que lo damos por sentado y olvidamos lo importante que es. Ver el atardecer nos hace cambiar de comportamiento, dar un giro a lo que estamos haciendo. ¿Quieres compartirlo con quien más te importa? Detenerte a observarlo, así que otra manera de tomar esa inspiración es esta. 5. Conéctate con tus seres queridos La familia es lo más importante a medida que envejeces y a la vez lo más sabio. ¿Por qué no tener la sabiduría para hacer de la familia lo más importante? Eso es una gran inspiración. Las cosas más pequeñas como la sonrisa, las conversaciones, los abrazos y buenos e inolvidables momentos, las experiencias son lo que nos produce felicidad. Así que haz una lista comenzando por Yo soy y escribe 25 cosas buenas que tienes todos los días cuando estás inspirado. Esto te ayudará a creerlo y meterlo en el subconsciente. Ahora ya sabes, querido estilócrata, estos son los 5 protocolos para lograr mantener tu inspiración de manera diaria o más frecuentemente que de manera repentina. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia al llevar estas grandes ideas y qué cambios positivos ha traído a la misma. Si te gustó este video, dale like y no olvides compartirlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!